Hola a todos piperos y hiperas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos una semana más al primer canal, o casi, de noticias de series de televisión y de cine. En este vídeo voy a hacer algo que creí que nunca iba a hacer, o por lo menos estaba esperando un momento adecuado para hacerlo. Y la verdad es que el segundo tráiler de Luke Cage, creo que es una oportunidad para empezar a hacer... Veré a ver si me gusta o no estos vídeos que la gente hace, ¿no? Que se hace cuando... de cómo reaccionas ante un tráiler de alguna película o alguna serie. En este caso he elegido una serie, he elegido Luke Cage, no he visto este segundo tráiler, vi el primero y me flipó. Así que espero que este segundo tráiler me flipe tanto como me flipó el primero. Así que nada, como siempre, daros las gracias por verme y bienvenidos a Sillón y Pipas. Bien, pues nada, me pongo los cascos, ¿vale? Porque otra cosa que no he entendido cuando he visto este tipo de vídeos es que nadie se pone cascos y tú escuchas mucho eco. Bueno, a mí me pasa alguna vez que cuando escucho demasiado eco en mis vídeos me da rabia. Así que voy a intentar, aunque no mueve tanto, pero me voy a poner los cascos por lo menos para no tener que escuchar, que vosotros escuchéis ese eco de lo que se va a reproducir en el vídeo y lo que se escuchará en el ordenador cuando vea el vídeo. Vaya chapa, al lío. ¡Hostia, Rosario Dawson de Daredevil! ¡Oh, de Sugar, de Banshee! ¡Oh, como los cómics! ¡Oh, que bien reflejado, ¿no? ¡Harlene! ¡Oh, la música, la música buena! ¡Uff, ¡qué es Dios! ¡Dejo de anarquía! ¡Hostia! ¡Se lo cargan a Sugar! ¡Mírala otra vez! ¡Oh, tío, la música brutal! ¡Oh, tío! ¡Toma por culo! ¡Hostia, qué cun, chaval! ¡La música, la música! ¡Oh, oh, oh! ¡Una música brutal! Mucho rollito con la Rosario Dawson. ¡Tony Stark! ¡Oh! ¡Oh, tío, 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 tío! ¡Brutal, macho! ¡Me gusta un montón! ¡Hostia! Tengo muchas ganas de ver en septiembre... Ahí lo pone, el 30 de septiembre en Netflix, publica ya, emite ya toda la serie, toda la primera temporada. Tengo muchas ganas de ver, vimos un poco de Luke Cage, de lo que hace Mike Colter con el personaje. En Jessica Jones, sí, la verdad es que me gustó mucho, pero creo que el rollito que le han dado al ambiente Harley en la música, me ha flipado. El tipo duro, el tipo badass, el tipo ahí que va a soltar sus frases lapidarias ahí mientras parte cabezas. Estilo como si fuera una película de esto a Senaguer o de Stallone o de Van Damme en los años 80, pero contextualizada a día de hoy. La verdad es que me gusta mucho, creo que Netflix le ha sabido pillar el rollito al convenio que tiene con Marvel. Lo hizo con Daredevil, lo volví a hacer con Jessica Jones, lo volví a hacer con Daredevil. Sabemos que ahora tenemos que tener The Punisher, Iron Fist y Luke Cage, que era algo muy arriesgado porque para mí Mike Colter no daba el perfil adecuado. Aunque reconozco que ahora me pasó igual que con Charlie Cox cuando en Daredevil dije, no me parece el Daredevil idóneo. Incluso me pareció más Ben Affleck en su momento, pese a que la película no fuera muy buena, me gustó más como estereotipo de Daredevil que yo tenía que lo que era Charlie Cox. Pero Netflix ha demostrado que sabe hacer este tipo de series, Charlie Cox es un Daredevil espectacular. De Jessica Jones no puedo hablar porque esto va en otro nivel ya. Y Mike Colter la verdad es que como Luke Cage creo que lo va a petar. Iron Fist, por ahora lo que han mostrado tampoco es mucho, no está mal, pero no sé hasta qué punto puede estar del todo tan guay. Yo confío mucho en Netflix, así que bueno, cuando veamos un trailer de condiciones de Iron Fist hablaré de ella ya. Y quién sabe si haré otro vídeo de reacción al respecto. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si os gusta este tipo de vídeos no tengo ningún problema en hacer más vídeos de trailers, de series y películas que vayan saliendo así que creáis vosotros que tengo que ver o que tengo que hacer vídeos de reacción de ellos. Y como siempre daros mil gracias por verme, muchas gracias por verme de verdad. Y por supuesto, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao familia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!